Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un año más a la Unido Otoño Feminista de Podemos. Y digo bien, digo feminista, porque es verdad que esta es la mesa feminista, pero que todas las demás lo son también de alguna forma. Y lo sabes, te da organización bien en el momento en el que aceptamos que los feminismos son transversales y por lo tanto el feminismo está también en la mesa antirracismo que está ocurriendo ahora mismo, en la mesa cultural que está también pasando. Ha estado, por supuesto, en la mesa que ha habido por el fin del genocidio en Palestina y la Paz. Y está también en cualquier mesa y en cualquier espacio en el que hablemos de defensa de derechos fundamentales como la vivienda. Así que, insisto, bienvenidas a la Unido Otoño Feminista de Podemos. Y antes de empezar, hoy me gustaría, por el día que es, empezar recordando que cada día en España mueren más de 6.500 mujeres por cáncer de mama. Y esas mismas mujeres ven también como cada año, cada 19 de octubre, todo se tiñe de rosa en un montón de campañas publicitarias y de marketing que de alguna forma capitalizan su enfermedad y su dolor. Y este año muchas mujeres valientes, pacientes y organizaciones y asociaciones están organizándose para mañana salir a las calles y hablar de un 19 de octubre marrón en el que van a dejar de celebrar este día, porque este día no se celebra y van a protestar y van a reivindicar que lo que necesitan las mujeres no es rosa y positivismo, sino investigación y más sanidad pública. Y bueno, ya, muy agradecida de estar en este espacio de moderación y hacerlo, además, al frente de la Secretaría de Feminismos y LGTBI de Podemos. Un espacio que le tengo mucho cariño por todo lo que significa para mí, pero por todo lo que me permite también hacer red, por ejemplo, en esta mesa con todas estas mujeres que voy a presentar, aunque no haga falta que se las presente. Aquí a mi derecha está Vicky Rosel. Vicky Rosel, la conocéis todas. Gracias. Exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, pero también guerrera ex. Exacto, exacto. Aunque algunos no se den cuenta de que ya no está, ¿no? En plan, ¿quién está ahora en el Ministerio de Igualdad? No lo sé. Y también guerrera y superviviente de una de las mayores campañas de la UFER de este país y por eso también merece ese pedazo de aplauso que le habéis dado. Claro. Después al extremo está Nerea Barjola, doctora de... Extremo, no derecha, por eso no he dicho el lado, porque ya va a sonar raro. Doctora de Feminismos, es autora de Microfísica sexista del poder y para mí muy importante que es una voz que resignificó el caso Alcácer, que a muchas nos ha resonado muchísimo y convirtió ese relato de terror sexual en una narración política muy poderosa para todas las mujeres. Y aquí a mi izquierda está Baque Gómez, que es periodista, comunicadora audiovisual y es una de esas que dan esa guerra cultural y que además la dan en uno de esos últimos espacios en el que es más ferviente esa batalla que son las redes sociales. Y bueno, como podéis ver, lamentablemente no podemos contar con Carla Ball. Carla está en su último mes de embarazo y aunque ella con muchísima garra y muchísimas ganas quería estar y venir hasta el último momento, pues nosotras que también entendemos entendemos que los cuidados son lo primero, necesita un descanso, así que nos manda muchísima energía, le mandamos también un abrazo muy fuerte y toda la energía feminista para afrontar esa última, esa cuenta atrás. Y nada, bueno, yo voy a introducir un poco esta mesa y pensaba que yo hace unos días estuve viendo Soy Nevenka en el cine y recuerdo que cuando pasó este caso yo tenía solo siete años y sin embargo conozco perfectamente a Nevenka y la conozco porque mi madre me hablaba constantemente de ella y recuerdo que una de las cosas que más me repetía es que nunca pudo volver a España. Yo quizás cuando era una niña no lo entendía muy bien o incluso mi madre tampoco lo hacía con esa conciencia, pero me doy cuenta de que ahora lo que quería decir mi madre con eso es que Nevenka Fernández, incluso a pesar de convertirse en la primera mujer en lograr una condena a un político por acoso sexual en este caso y conseguir que la justicia le diera la razón, nunca consiguió que se le reconociera el derecho a la reparación. Ella fue la que se tuvo que exiliar y ella fue la que nunca volvió. Pero ahora, 25 años después, yo estaba en el cine y sentía cómo la gente se revolvía en los asientos, cómo protestaban, cómo murmuraban. Cada vez que se veía esa escenificación del miedo, esa escenificación del bloqueo que tiene una mujer cuando está siendo víctima de una violencia sexual y no puede hablar, veía cómo protestaban cuando un fiscal pregunta o dice pero si usted no es una trabajadora del hipercor que tenga que aguantarse, que le toque en el culo. O a Ana Rosa Quintana preguntando que cómo es posible que se deje acosar una mujer con un máster y solvencia cultural. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido en estos 25 años para que pasemos de manifestaciones multitudinarias en la calle en apoyo a un agresor sexual como era Ismael Álvarez, a llegar ahora a este punto en el que Nevenka sea ovacionada en el Festival de Cine de San Sebastián? Lo que ha pasado es la cultura del consentimiento. Y de eso ya sí que me acuerdo bien porque cuando este caso de alguna forma se convirtió en un hito fue cuando arrancó el Me Too, el movimiento del Me Too en España y ahí yo ya tenía 25 años y lo más importante tenía conciencia feminista. Era 2017 y era el mismo año en el que arrancó también el juicio por la manada de Pamplona y el año en el que las calles las feministas empezamos a dejar de decir que no es no para decir solo sí es sí. Un solo sí es sí que gracias al trabajo del Ministerio de Igualdad capitaneado por Irene Montero y a pesar del PSOE hoy está en el BOE con esa ley de garantía integral de la libertad sexual. Y por cierto, si fuera hoy, ¿qué pasaría hoy a Nevenka? Pues lo que habrían juzgado no es acoso sexual, sino que se habría reconocido que lo que ella sufrió fue violencia sexual. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta ley, la derecha política, judicial y mediática de este país puso en marcha toda esa maquinaria de ofensiva negacionista y de propagación de ese terror sexual que tanto nos ha enseñado Nerea sobre ello, con un objetivo que era volver a imponer esa cultura de la violación sobre la cultura del consentimiento. Una cultura de la violación que además se basa mucho en la impunidad. La misma impunidad con la que unos señores empresarios en Murcia deciden que pueden comprar y acceder al cuerpo de mujeres menores de edad y formar toda una red de explotación sexual y no ir a la cárcel por ello. La misma impunidad con la que se creía rubiales cuando después de darle un beso no consentido a Jenny Hermosa esperaba que simplemente no pasara nada o la impunidad que esperan todos esos jóvenes que después de una serie de casos mediatizados de agresores sexuales futbolistas como Rafa Mir sacan a la luz un contrato de follar, este sí, en el que se habla de incluso una cláusula de una violación accidental. Pero ¿qué pasa? Que llegó y se acabó y vuelve a ver un clamor social en el que las mujeres somos las protagonistas. Entonces, ¿por qué? ¿A quién le molesta el consentimiento? Que es lo que da título a esta mesa. Y ahí ya voy a preguntaros a vosotras, pero sí que creo que quizás para poder llegar a la conclusión de poder responder a esta mesa habría que empezar por la pregunta contraria, ¿no? Que es ¿a quién beneficia el consentimiento? ¿Qué vidas está mejorando en España esta ley, solo si es así, esta ley de libertad sexual? Y a ver, ahora le doy la palabra. Bueno, mil gracias Marilín, gracias a todas por estar aquí. Yo os sigo diciendo cada vez que nos vemos que nos dais mucha fuerza para seguir adelante, estemos donde estemos. Yo ahora he vuelto 20 o 30 años atrás en el tiempo, desde el Feministerio a un Tribunal de Justicia y necesito todo ese apoyo que me dais y lo recibo como tal. Así que de verdad que muchas gracias a todas y cada uno. Y estoy encantada de estar en esta mesa, aunque nos falte Carla Bay, a quien mandamos un abrazo y un besazo. Y encantadas de tener otra criatura como ella en este mundo, que hace mucha falta. Pues encantada de estar también con Nerea y Vaque. A quien beneficia el consentimiento, la ley solo si es así, pues qué vidas viene a mejorar. Pues beneficia a todas las que pasaban por debajo del radar del sistema hasta el 2022. Era un sistema solo policial penal. La única respuesta del Estado español a la violencia sexual era una respuesta policial y penal que era absolutamente disfuncional. En cifras, y perdonadme que sabéis que yo soy muy pesada con los datos de verdad, pero es que en tiempo de bulos me parece que nos cargamos de razón. En la macroencuesta de violencia sobre las mujeres solo un 8% de las que reconocemos haber sufrido violencia sexual han denunciado. Un 8%. Entonces hay un 92% de impunidad que no llegaba al sistema por muy distintas causas. Cuando se cuantifica por el Ministerio del Interior, cifras de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuántas denuncias son ese 8%, pues más o menos en el 2021 andaban por las 17.000, van subiendo 19.000. Bueno, pongamos 20.000, que por cierto, por favor, no están subiendo las agresiones sexuales, están subiendo las denuncias por agresión sexual. A ver si alguien va a dudar ahora que en el franquismo se violaba mucho más o que en los 80. Quiero decir, por favor, hay cosas que no podemos comprar ni en la cola de la pescadería, ¿vale? Se viola más. No, se denuncia más y había esa bolsa del 92% de violencia oculta. Bueno, pues es que de esos 17.000, 20.000 casos, te vas a los números oficiales del Consejo General del Poder Judicial sobre condenas por violencia sexual, cualquier tipo de violencia, incluido el acoso sexual, la trata, la inducción a la prostitución, el mal denominado ahora ya no, abuso sexual. Y teníamos al año máximo, en este 21-2022, de 3.900 condenas, de las cuales se puede observar como hay tres tentativas de violación, en toda España en un año. Bueno, conocemos cada una a esas tres, y no son las mismas tres, pero es que es muy grave, porque todas estas mujeres pasaban por debajo del radar, del sistema, antes de esta ley. Si tu única respuesta es la penal, tienes una respuesta de pena. Y además, en gran parte estas también eran infancia. Entonces, el planteamiento es tan sencillo como el no es no, que tuvimos que pasar. Nadie reniega aquí del no es no para llegar al solo sí es sí. El no es no es una respuesta entre desiguales. Me explico rápido. Cuando tú naces con la obligación de decir no, todo el tiempo desde chiquitita tú naces con esa obligación, y los hombres parecen nacer con un derecho a acceder a tu cuerpo, a insistir, a tocar, a... Entonces, es un derecho entre desiguales. Tu derecho a acceder y tu deber de decir no. Cuando se transforma en solo sí es sí, es la libertad sexual entre iguales. Entonces, tú sí y mi sí valen lo mismo. Y si no hay un consentimiento, hay una agresión sexual. Y el derecho de ver dónde nos llevo. Si dijo no, que lo demuestre. ¿Y cómo lo demuestra? Con heridas. Con marcas en mi propio cuerpo. Con una resistencia que te puede llevar a la muerte o a tener que demostrar hasta qué punto has dicho que no, te has resistido o has sido objeto de violencia o intimidación. Y esto es llamar violencia a la violencia netamente, digamos, a un concepto masculino de violencia, que es la violencia física. Es violencia que te toquen sin tu consentimiento. Por eso el consentimiento en el centro venía a cambiar el paradigma y a cambiarlo todo. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Estoy encantada de volver a compartir misa, como mesa, o misa, mira. Misa. Y así ya resignificamos todo. Mesa con Vicky y también un placer estar con Baque. Y bueno, yo a todo lo que ha dicho Vicky sí. Y luego es verdad que cuando leí la pregunta, a mí me generó como una contradicción que hasta yo me estaba dando cuenta que no entendía muy bien por qué me estaba generando esa contradicción. Porque cuando leo a quién está beneficiando la ley del consentimiento o el debate alrededor del consentimiento, lo primero que pienso es a ellos, claramente. Luego me explico con esto. Pero por empezar un poco en positivo, es obvio que todo el debate que ha habido en torno a la ley del consentimiento ha generado un espacio en el que las mujeres se identifican y pueden verbalizar muchas violencias que hasta entonces estaban soterradas. Era impensable que lo que ocurrió con Rubiales saltara de la manera en la que saltó y además era impensable que las chicas jóvenes y las más mayores pudiesen verbalizar que eso era una agresión. Yo esto, por ejemplo, lo veo día a día en los grupos de discusión que realizo para los informes o para las investigaciones que está claro que las chicas jóvenes identifican muchísimas más violencias que antes no se identificaban. Y eso tiene que ver con todo el debate que se ha ido trabajando durante este tiempo. Para mí lo importante de defender la ley del solo sí es sí tenía que ver no tanto con la conceptualización del consentimiento, que creo que eso es algo que ha venido haciendo el movimiento feminista históricamente, esta cosa de transitar el no para poder llegar al sí, pero lo importante para mí de la normativa era que cambiaba el foco y que eran ellos los que tenían que explicar cómo se habían asegurado de que ella había consentido y no al revés. A mí este cambio me parecía fundamental. Y luego el tema de la ley me parecía importante porque ha abierto un debate político y social que ha sido bastante potente y que parece que no, pero que ha tenido su impronta en la sociedad. Y cuando digo que cuando leo la pregunta y digo claramente el debate del consentimiento les ha venido bien a ellos, es porque lo analizo y lo contextualizo cuando hacemos la poderosa mani del 8M del 2018 y parece que vamos a inundar de feminismo absolutamente todo. Después además llegan a las instituciones unas mujeres que tienen voluntad política y tratan de trasladar esas reivindicaciones a lo institucional. Comienza una reacción súper violenta y entonces nos damos cuenta que no hemos debatido del consentimiento porque hemos estado todo el rato debatiendo sobre otras cosas. Y porque además la problemática no es el consentimiento, el consentimiento está súper claro y esto también lo veo yo en mis grupos de discusión. Las chicas saben perfectamente lo que es el consentimiento, los chicos saben perfectamente lo que es el consentimiento. O sea, el problema no es el consentimiento, lo que está detrás fondo es la reivindicación de la libertad sexual y la reivindicación de nuestro derecho al placer sexual y a la autonomía corporal. Y eso implicaba entrar primero en la impunidad y cuando hemos entrado en la impunidad ha habido un reforzamiento de los discursos del peligro sexual y en nuestra propia autonomía y placer sexual y cuando hemos entrado, ni siquiera hemos llegado a hablar de placer, cuando hemos entrado ahí ha habido un reforzamiento de los discursos de protección y de peligro y de terror. Entonces, desde mi punto de vista, todo el debate sobre el consentimiento lo han despolitizado o han conseguido despolitizarlo de tal manera que han conseguido reforzar un poco sus posiciones. Y digo un poco porque seguimos ahí en la lucha, pero que han conseguido reforzar sus posiciones, han conseguido despolitizar el debate y la reflexión y no estamos entrando donde tenemos que entrar, que es hablar de la libertad sexual y del derecho a la autonomía corporal y al placer sexual. Entonces, de alguna manera, les ha beneficiado. Lo siento. Bueno, yo estoy súper contenta de estar aquí en esta mesa con mujeres tan brillantes. Me parece el mejor plan para cualquier día. Y bueno, por llevarme un poco la pregunta al tema de la comunicación, que a mí, de todo lo que tiene que ver con el consentimiento, la parte del debate es la que más me llama la atención, porque ahí es donde tiene más que ver con mi área, que es el área de la comunicación, yo creo que la comunicación al final es el poder de contar historias y el cómo cuentas la historia y cómo transmites la historia. Y creo que el debate del consentimiento ha cambiado la historia, el cómo se cuentan las historias y cómo se narran las historias y ha conseguido una cosa súper complicada bajo mi punto de vista, que es llevar la política al salón de las casas, a la comida. Cuando tú ves que en una comida familiar el tema central tiene que ver con la política, ahí es. Entonces, es verdad que se ha llevado de una manera muy burda por los medios de comunicación, pero creo que al final esto ha beneficiado de alguna manera a que realmente llegue a toda la población. O sea, lo que tú decías antes, Marilín, que qué hace ahora el Ministerio de Igualdad, yo no lo sé, nadie lo sabe. Es una cosa que no hay respuesta para eso. Pero nadie tiene duda que el anterior Ministerio de Igualdad llevó a cabo todo este debate. Entonces, creo que también el debate del consentimiento tiene el poder de sanar unas heridas generacionales que se han transmitido durante muchísimos años y yo me lo pregunto siempre, ¿no? O sea, cuántas en las mujeres de mi familia, en mis generaciones pasadas, cuántas mujeres sufrieron violencia sexual, cuántas mujeres no pudieron salir del armario, cuántas mujeres no pudieron ser quienes eran. Y en el momento en que tú escuchas una historia que te resuena y con la que tú te identificas, reconoces tu violencia y es el primer paso para poder sanarlo y para poder hablarlo, porque si no te reconoces ahí, no lo puedes hablar. Entonces, yo creo que este debate ha hecho que todo el mundo haya hecho una introspección de alguna manera y haya recordado episodios de la infancia, de la adolescencia, de la vida en pareja, que de otra manera hubiese sido imposible. O sea, yo me acuerdo que con 14 años entrar en una discoteca y asumir que que te tocaran el culo era una consecuencia de habitar un espacio, los espacios nocturnos. Yo me acuerdo que para mí ir al colegio en falda suponía la ansiedad de que me iban a poder levantar la falda y cómo iba a hacer para que eso no pasara, pues poniéndome en mallas debajo. O sea, toda la vida, toda nuestra historia tiene el consentimiento ahí de alguna manera y esto nos reconcilia tanto con nuestro pasado como con nuestro presente como con nuestro futuro. Entonces, creo que el verdadero triunfo tanto de la ley como del debate es que habéis cambiado la historia, el cómo se cuenta la historia y el cómo se va a contar la historia y eso, venga a la derecha, venga a la extrema derecha, ni nos lo va a quitar nadie, ni os lo va a quitar nadie porque eso ya es para siempre para vosotras. Entonces, yo creo que ahí está la potencia real de todo este debate que es el consentimiento. Gracias. Bueno, hablábamos antes de que como en todos los avances feministas viene después una reacción, entonces vosotras en cada uno de vuestros ámbitos de trabajo, de vida, de lo que sea, ¿cómo ha sido esta reacción? ¿De qué manera la reacción contra la ley solo sí es sí y contra la libertad sexual de las mujeres como la habéis vivido? ¿Empiezo yo otra vez? A ver, mi ámbito de trabajo es la justicia, cariño. Pues, ya está, ¿no? Nos costó, hay gente que avisamos desde que entramos en esto en 2014, 2015, no porque seamos más listas sino porque veníamos de ahí, nos costó ver que la justicia y en particular también el Consejo General del Poder Judicial eran un actor político y tenían agenda propia y tenían una agenda netamente antifeminista y llevaban demostrándolo pues desde 2004 con la ley de violencia de género, 2005 con la ley de matrimonio homosexual, a ver, la ley de matrimonio igualitario, el que era el vocal que era portavoz del Consejo General del Poder Judicial que a la gente de Madrid le sonará porque es Enrique López que después ha sido consejero de Justicia Interior con Ayuso, lo comparó con las relaciones entre animales, que no estamos hablando de la Edad Media, que estamos hablando de 2005 y 2006 una institución del Estado. En la ley orgánica 1-2004 que es la de protección integral contra la violencia de género limitándola a la pareja o expareja hubo exactamente lo mismo, queridas. 189 miembros y miembras de la carrera judicial plantearon cuestiones de inconstitucionalidad que signan, esto lo ha explicado varias veces Irene y gente de su equipo, que significaba paralizar las resoluciones judiciales a las que esas mujeres decía la ley que tenían derecho y plantear una cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional resolvió en 2008, es verdad que diciendo algo tan hermoso como que quien te golpea te hace más daño si cuenta con la hegemonía cultural y social porque te está golpeando junto con el resto de la sociedad, no es un hecho aislado, es sistémico, pero en 2008 una de estas cuestiones de inconstitucionalidad y además con página completa en el país la puso el juez Alba por decirlo todo y después han tenido agenda propia y discurso propio incluso con las leyes sin hacer en las propuestas de reforma de la ley del aborto, en la ley de amnistía saliendo con las togas a la calle y por supuesto en la ley de solo sí es sí hay veces que la importancia de la política que estás intentando llegar a cabo te la da también la reacción de quien tienes enfrente la verdad porque les podía haber hay veces que por lo que sea les da más igual algunas reformas legales que se venden como más revolucionarias de lo que realmente son esta lo era entonces realmente ante esta tremenda reacción política judicial y mediática había dos opciones básicamente que el poder judicial se adaptará a la ley que es lo que dice la constitución que el poder judicial tiene que cumplir y hacer cumplir la ley o que la ley se adaptará a las inercias estas del poder judicial de la heridita de la violencia de la intimidación de la impunidad del sistema de la impunidad que llevaban protegiendo durante años y en el año 2023 el PSOE tomó la segunda opción y firmó con el PP una reforma de la ley que sí degradaba el sistema del consentimiento esta ley que en puridad estuvo solo vigente como era de octubre de 2022 a abril de 2023 no dio tiempo y todas sabemos lo que nos cuesta después recuperar porque cuando vas remando contra corriente y el feminismo es contrahegemónico cuando das pasos atrás o te quedas parada te vas atrás es evidente y se te cae la barca o la bicicleta o el ejemplo que más os guste de ir intentando pelear contra corriente no dio tiempo y bueno que hace falta tiempo es una evidencia como que todas estábamos en contra de la reforma de Gallardón a la ley del aborto que no permitía decidir a las mayores de edad sanitaria que eran las jóvenes entre 16 y 18 y nos costó 10 años volver a recuperar este derecho en el BOE y se hizo también gracias al equipo de Irene Montero en este ámbito yo termino diciendo que por favor reconozcáis esos mensajes en cuanto están que hay mucho mensaje de apoyo en realidad al estatus quo y por lo tanto a la impunidad y por lo tanto a los agresores disfrazados del derecho constitucional en particular por ejemplo la presunción de inocencia no tiene nada que ver con esto nadie está atacando la presunción de inocencia te suena bien este derecho porque en realidad formas parte de la defensa del agresor de sus cómplices de sus encubridores y hay una reacción muy bestia no solo contra contra las víctimas y supervivientes de violencia sexual contra sus defensoras también contra las técnicas también contra las que están relatando esto ¿no? me parece importante también que aprendamos que estemos alertas a reconocer donde hay factores políticos con agenda propia antifeminista se disfracen de lo que se disfracen y donde hay discursos que también pueden parecer defensa del del constitucionalismo y no lo son porque no hay nada más constitucional que la igualdad perdón ¿estás diciendo Vicky que la justicia es patriarcal? a ver es que por Dios ironía claro es de nuestra cultura jurídica es patriarcal es discriminatoria pero profundamente discriminatoria quienes aquí ya peinamos canas con o sin mechas sabemos hemos vivido que el código civil decía que las mujeres y los púberes no podían ser testigos en determinados actos de la vida civil no teníamos patria potestad no que no que éramos un ser subordinado y discriminado y los delitos contra la libertad sexual hasta el 89 eran delitos contra la honestidad y los delitos contra la honestidad al final se juzgaba a la víctima para ver si era honesta porque si no eras honesta pues no había delito y esto impedía que se reconocieran las violencias sexuales contra las mujeres prostituidas simplemente contra las mujeres más precarias simplemente contra las mujeres que no tenían una vida absolutamente ordenada con una familia tradicional y además de buena posición económica y por supuesto también a las casadas dentro del matrimonio no había violación había lo que os decía antes un derecho del hombre y un deber marital pero que es que esto estaba en el código civil o sea no es que de repente los jueces se hayan convertido en un vector de machismo cerrado no no es que es que el derecho era machista y subordinador y discriminador y claro que le cuesta hacerse a los avances en igualdad y feminista y tiene unos sesgos y unos estereotipos y unos prejuicios que no es antes de juicio es exactamente lo contrario a un juicio que por eso por eso era tan importante no ceder en aquel momento y no decir bueno pues entre que los jueces aprendan esta ley la judicatura sepa lo que el cambio de paradigma que estamos viviendo o asustarse ante esa reacción pactar con la derecha que siempre ha sido contraria a las a las leyes feministas y dar una unos tremendos pasos atrás de los cuales nos va a costar mucho recuperar por eso era tan importante en ese momento pelearlo lo peleamos nosotras solas dentro del gobierno cuando no éramos las responsables precisamente del sistema de 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 penas y bueno nos quisieron llevar a a ese campo ahora que el tiempo nos está dando la razón incluso más rápido de lo que pensábamos bueno pues yo dentro de mi ámbito de intervención que es la investigación o la conceptualización de las violencias sexuales y luego como el diagnóstico de palpar de palpar cómo está la realidad o de cómo se construyen se comprenden se gestionan las violencias sexuales en el conjunto social pues yo destacaría dos cosas una es que ha habido una implementación brutal del peligro sexual que no estaba en los informes que realizaban en el 2019 y la otra la introducción de una confusión brutal sobre terminología y sobre conceptualización y esta confusión no la ha introducido el debate en la normativa que también por supuesto ha puesto su granito de arena pero esta confusión también la han introducido ciertos sectores de la izquierda por supuesto la extrema derecha y derecha y también ciertos sectores del feminismo en cuanto por ejemplo a la implementación del terror sexual yo sí que veo algo fundamental que en el informe del 2019 después de la mayoría del 2018 las tías tenían súper claro que necesitaban herramientas para gestionar el miedo que tenían pero lo gestionaban con todas las herramientas que tenían y la calle es nuestra la noche es nuestra mi cuerpo es mío me enrollo con quien quiero como quiero y cuando quiero o sea eso quedaba bastante claro y sin embargo en los grupos de discusión del 2023 es como saben identificar las agresiones no todas pero saben identificar las agresiones las localizan pero tienen muchísimo más miedo y yo que en los informes siempre trato de poner un poco como el punto positivo en este me ha sido imposible ponerlo porque realmente no solo tienen más miedo sino que lo tienen más incorporado en el sentido de encarnado de tengo esta práctica tan incorporada tan naturalizada de si no vuelvo a casa acompañada por un chico no salgo si no estoy constantemente conectada con el móvil a través de la red con mi madre con mi padre no salgo si no me quedo a dormir en casa de una amiga no salgo si me quiero ir a enrollar con un chico le tengo que mandar la ubicación en tiempo real a una amiga por si desaparezco esto es cito textualmente del informe y esto yo por ejemplo este cambio si lo he percibido y en cuanto a un debate mucho más conceptual a mí me parece que bueno que había cuestiones que el feminismo ya estaban en el feminismo ya estaban superadas había conceptualizaciones que en el feminismo ya estaban superadas y se ha introducido una duda y una confusión en el que las chicas más jóvenes y no tan jóvenes también las de mi edad empiezan como a tener duda esta cuestión de la división entre la dicotomía del sí y el no por ejemplo cuando sabemos que el feminismo o sea en el feminismo per se nada puede ser dicotómico sabemos que el efecto cremallera nos ha hecho históricamente muchísimo daño nada puede ser dicotómico y en lugar de coger el sí como el avance hacia la autonomía corporal o el placer sexual lo contraponemos al no y plantamos el no como si fuera una especie de panacea para la resolución de las violencias sexuales aparte de que ponemos la responsabilidad en el no de nuevo pero y es como bueno como si el no hubiese funcionado hasta ahora de una manera excelente esto es como no no las bolleras nos caséis como si el matrimonio entero hubiese sido siempre una cosa excelente igual pues esta idea de poner en el no toda la carga en contraposición al sí que tiene como muchos peligros pues me parece que ha introducido muchísima más confusión de la que ya había porque el no se puede usar cuando tú lo quieras usar y el sí se puede usar cuando tú lo quieras usar es decir no son complementarios no son no son excluyentes y históricamente cuántas mujeres han expresado su no y no han sido escuchado y esto también aparece en los grupos de discusión cómo las mujeres expresan cómo expresan el no y aún así son obligadas a tener relaciones sexuales y ellos además porque lo importante de este informe es que hicimos también con ellos pusimos el foco en ellos y ellos reconocen que cuando reciben un no se ponen violentos lo reconocen o sea es que insisto el problema no es un problema de consentimiento ¿quiénes son los que no consienten? el no ¿quiénes son los que tampoco consienten? el sí vamos a poner el foco en quiénes son los que no consienten porque el problema no es el consentimiento luego aparece todo este rollo de las teorías de contractualistas y más allá de la teoría contractualista que es como algún planteamiento tipo si el tema del sí es que parece que eso quiere decir que vas a tener unas relaciones sexuales increíbles como vas a tener un buen sexo y si no tienes un buen sexo las mujeres se lo inventan y entonces te denuncian esta idea estaba en el imaginario bueno no es en el imaginario la verdad es que está mucho más allá del imaginario argumentario gracias gracias se me ha ido lo que iba a decir bueno que creo que esto estaba súper claro yo no consigo comprender cómo se construye este argumentario porque es perfectamente posible tener una relación sexual no satisfactoria y por eso no estar siendo agredida sexualmente entonces se han introducido una serie de confusiones que yo lo veo en mi día a día en los grupos de discusión de cómo las chicas más jóvenes dicen bueno claro es que si no me ha gustado es porque ha podido ser algo que yo no quería hacer y digo no eso es una cosa totalmente distinta una cosa es una relación y otra cosa es cuando tú te sientes mal y te llevas el malestar a casa que lo verbalizan perfectamente es como insistió 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 le dije un montón de veces que no pero sin embargo como insistió tanto me era más fácil decirle que sí que decirle que no entonces dónde está el sí dónde está el no pero luego se llevan el malestar cuando se llevan el malestar y empiezan a pensar lo que pasó anoche no fue lo que yo quería no tienen nada que ver con toda esta confusión que se ha generado a partir de discursos demagógicos entonces yo pondría bueno y luego la reacción antifeminista brutal que ha generado en los chicos más jóvenes que además directamente los grupos de discusión hablan de la ley del solo sí le dicen no claro es que estas ahora a nada que hagamos algo ya es toda nuestra responsabilidad como ella quiera decir que la has agredido sexualmente estás perdido este es o sea esto es un grupo de discusión y estos son los pensamientos de de ellos en este momento por supuesto siempre hay disidencia siempre hay chicos que disienten de esto ¿no? pero y esto por ejemplo es algo que yo no me había encontrado previamente entonces me parece que a estos dos niveles la reacción ha sido muy potente perdón pero las del contrato para apoyar éramos las mismas de suelta violadores ¿cómo te comes eso? iba iba a decir ¿a quiénes somos? claro iba a preguntar eso como ¿cómo se? no pueden ser las dos cosas a la vez ¿no? en plan por un lado eres satanás porque eres una mujer que como no consigas lo que quieres te van a denunciar y te van pero a su vez están saliendo un montón de o sea como que se dan a la vez los dos relatos bueno que supongo que al final es un poco este paralizarnos a las mujeres ¿no? te dejan en un no sé cómo ves también como que en el caso por ejemplo en el caso Alcácer el tema todo el relato era terror a las mujeres ¿no? no había como esa otra parte de es que las mujeres son unas putas ¿no? y que nos van a joder la vida pero ahora se dan como los dos mensajes que son súper contradictorios y que nos cancelan ¿no? porque nos dejan como bloqueadas y aparte que es que yo reivindico que las mujeres seamos unas putas siempre y cuando esto sea sinónimo de placer sexual y de hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana o sea es que es como esto es así ¿no? la cuestión es que tenemos miedo a colocarnos en ese lugar y de ese miedo se aprovecha el patriarcado porque la reacción patriarcal siempre va a tener una reacción violenta y siempre va a ser apelando a nuestros terrores más atávicos y claro con el tema de la ley del solo sí y sí lo tenían tan fácil todos los violadores a la calle como si no estuviesen ya en la calle suficientes violadores ¿no? es como ¿qué quiero decir? o sea todos aquellos que impunemente agreden sexualmente todas las tardes todas las noches yo claro el informe este de las chicas jóvenes lo titulé ¿la fiesta era esto? porque era como después de hacer este informe es imposible pensar que salimos de fiestas y es un campo de batalla ¿no? entonces es como para mí me resulta interesante analizar todo lo que ha ocurrido con la ley porque nos muestra a la sociedad cómo gestionan las violencias y cómo las sujetan las producen y las reproducen y se ha visto clarísimo vengo a por ti en el ámbito en el ámbito de la comunicación nada genial una comunicación súper buena apenas ha habido bulos nada todo genial no yo creo que todo este tema ha sacado la peor versión del periodismo y bueno creo que habría que hacer otra mesa redonda hablando de cómo el periodismo no está sabiendo adaptarse a los contextos digitales y cómo está cayendo en lo peor de ambos mundos yo creo de todas formas que parte de toda toda la culpa de esa campaña de desprestigio y esa ola reaccionaria también la tiene el partido socialista porque con su silencio promovió que se siguiese haciéndose a mí siempre me lo pregunto con todo esto del tema de la ley amnistía lo de Begoña Gómez cómo hubiese sido si se hubiesen posicionado igual que se están posicionando ahora para defender la ley sobre los 10 probablemente hubiese cambiado la historia y o sea y yo les echo más culpa todavía porque con esto de que ahora se dice que la gente joven es de derechas cómo no va a ser de derechas si les estamos diciendo que hay un gobierno de izquierdas y hace esas políticas es que si yo tuviese 18 años y a mí me dicen que la izquierda es lo que está ahora en el gobierno es que estaría ya o sea vamos sacando la bandera del pollo te quiero decir o sea ese es el problema que nos están vendiendo que es un gobierno de izquierdas haciendo políticas de derechas y están manchando el nombre de lo que es la izquierda entonces esto de que dicen cuando en julio nos salvaron de la extrema derecha es mentira lo que han hecho es que llegue más tarde pero van a hacer que llegue con mucha más fuerza por toda esa equidistancia esa cobardía y esa hipocresía y los medios aprovecharon esta coyuntura para intentar derribar al gobierno o sea yo me acuerdo que todos los titulares o sea es que ninguno trae información de la ley yo conocí la ley cuando me la leí o sea no hablan de la prevención no hablan de la educación no hablan de los centros de crisis no hablan de datos no hablan de nada o sea ni siquiera de las penas solamente hablan de la ley cuando está mal aplicada entonces ahora creo que en la siguiente pregunta vamos a ahondar un poco más en el tema de los medios porque creo que tiene mucho que ver con la era digital en la que estamos pero creo que que bueno que la responsabilidad en porcentaje no sabría cómo ponerla pero creo que se reparte fácilmente entre el PSOE y los medios de comunicación pero o sea sí quería que ahondaras un poco más en cómo de responsables han sido los medios de comunicación en ese descrédito de la ley y no solo los medios de comunicación sino también claro los pseudo medios y todos los creadores de contenido que están en espacios a los que no llegan muchos medios de comunicación y mucho menos nosotras vale o sea yo lo que veo es que con el cambio de la era digital se democratiza todo y al final todo el mundo tenemos en nuestro móvil una herramienta para hacer periodismo comunicación u opinión entonces que pasa que ahora distinguimos entre medios de comunicación ni creadores de contenido creo que los medios de comunicación de izquierdas han sabido adaptarse mejor a esta coyuntura y apostaron por un modelo de suscripción más de calidad más de veracidad y les ha ido bien y los medios de derechas creo que no están sabiendo dónde ubicarse están muy perdidos o sea tú te metes en el Instagram de yo que sé cualquier medio de derechas y te puede aparecer desde un vídeo de gatitos hasta un vídeo de perritos y de repente una columna política súper densa porque los propios periodistas y las propias periodistas están muy perdidas porque ahora escribir no es escribir para contar la noticia es para que tenga muchas visitas y muchos likes y titulares muy incendiarios y que la gente entre a clicar y esto es de ahora yo vi hace poco en el ABC una columna de opinión que era Giselle Pellicot la bella durmiente francesa o sea te quiero decir esto está pasando aquí en España no sé de qué irá la columna pero ya hay un titular que te está invitando a entrar ahí entonces yo creo que en el tema los medios de izquierdas lo han sabido hacer mejor porque en la creación de contenido somos muy pocas las personas de izquierdas que estamos en redes creando contenido político hay mucho más creador de contenido de derechas entonces claro eso a los medios les hace competir contra toda esa audiencia o sea hablamos de canales muy potentes y además estamos en unos tiempos y en un modo de vida que todo va a favor de eso porque la gente no tiene tiempo para contrastar la información tú antes te veías el telediario tenías tus periódicos y hasta el día siguiente no había información nueva entonces tú podías tomarte tu tiempo para contrastar información y ver qué onda ahora mismo vivimos en un input constante de información todo el rato todo el rato nos llegan vídeos nos llegan artículos nos llegan enlaces no nos da la vida para todo entonces claro al final vemos que hay creadores de contenido que están intentando tener la veracidad de los medios como puede ser el propio Alvise Pérez en su canal de Telegram haciendo como de periodista y destapando una corrupción y como el adalid de la lucha contra la corrupción y vemos a medios de comunicación que están intentando usar las estrategias de los creadores de contenido para conseguir todas esas visitas y esas estadísticas tan grandes entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo ellos se mueven en este ambiente yo hace poco estuve haciendo un debate de dos horas con un creador de contenido de derechas muy de derechas o sea súper de derechas nivel me preguntaba si es que toda la gente blanca tenemos sesgos racistas y que si es que iba a venir un negro a darle formación de antirracismo que igual el negro tenía sesgos racistas hacia los blancos ese era el nivel para ponernos un poco como en situación y claro después hablando de una cosa que yo pensaba que era súper obvia para todo el mundo que era que las redes sociales dejasen de ser anónimas y que la gente en Twitter tuviese un DNI detrás y para ellos esto era o sea el horror en plan de pero cómo o sea si Twitter está genial ahora porque tú vas y te desahogas y no sé qué cómo van a poner ahora para dejar de ser anónimo entonces ahí claro contra la libertad claro a mí esto me explotó la cabeza porque yo pensaba que nadie podía opinar así entonces como ellos están a gusto en estas normas están a gustísimo es el señor que va a ver el partido de fútbol no porque le interesa el fútbol sino porque quiere desahogar su rabia y decirle al árbitro que se muera que no ha pitado un penalti entonces tenemos que entender para saber cómo podemos jugar en este espacio que las reglas les benefician a ellos porque se sienten bastante a gusto y bastante cómodos entonces no sé creo que también es muy importante cómo cuentan la historia y cómo fiscalizan en todas las historias que tienen que ver con el consentimiento cómo fiscalizan a todas las personas que forman parte o sea yo siempre por ejemplo con el caso de Dani Alves o el caso de Akraf que su mujer en ese momento era Eva Buck te cuentan siempre cómo lo está llevando cuando sale un escándalo de un agresor sexual un hombre famoso con poder bien posicionado entonces ya te vas como al foco ¿qué hace la mujer? ¿cómo reacciona? o sea se convierte como una especie de salseo donde cada persona tiene la posibilidad de emitir un juicio o un contenido me acuerdo cuando todo lo de la ley solo sí es sí había un montón de gente que te decía es que hubiese hecho falta una disposición transitoria y es como si no sabes lo que significa o sea no sabes lo que es o sea no sabes pero te lo dicen entonces claro es como creo que también para no desesperarnos tenemos que saber que que estamos en un momento bastante complicado en cuanto a medios de comunicación porque las reglas no solamente son las que son sino que ellos no tienen ninguna intención de cambiarlas porque les gusta les mola en este punto bueno podéis por supuesto intervenir lo que queráis con respecto a intervenciones de otras pero bueno en este punto con esta coyuntura que tenemos como logramos resistir a toda esa reacción como en todos estos ámbitos de los que estamos hablando la justicia la investigación los medios de comunicación conseguimos cambiarlo conseguimos revertir esto y conseguir que el consentimiento no sea solo ley sino que sea también un consenso social claro esa es la cuestión yo o sea hay muchos ámbitos desde los cuales pensar esto y yo bueno por ejemplo en el de la comunicación que claro lo explica va que muy bien relatarnos es tan importante yo estamos ahora o sea Cristina Fallaras cuando empezó el cuéntalo siempre dice ella que el cuéntalo no llevaba una consecuencia después la gente le ha mandado todos sus relatos por Instagram como sabéis la mayoría de se acabó y ahora vamos a publicar todos esos relatos en un libro que se llama como empieza la mayoría de los relatos de los mensajes en Instagram no publiques mi nombre creo que relatarnos es un gran ejercicio de dar pasos hacia un cambio que si nos costó cambiar una ley mucho más cuesta cambiar una cultura es evidente bueno cuando has dicho de la disposición transitoria quienes sí sabíamos lo que era es que es que o sea en el fondo ahora estos días cuando han admitido la querella al Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado alguien ha llegado a escribir como en serio que se la estaban guardando porque nos dio la razón en la ley solo si es sí porque no hacía falta ninguna disposición transitoria pero claro porque allá había una vigente que por lo que sea esa vez ya no valía acababa de caducar porque hoy en el 2015 estaba ahí y siempre ha estado ahí pero pero es que es muy fuerte porque claro este relato que yo creo que sí que al final se pondrá en su sitio incluso el penal que es el que no sé es más más ajeno salvo algunas y el que claramente a la gente le perdía en este relato es que el Fiscal General del Estado la Fiscal de Sala de Violencia de Género que es la mayor especialista de este país y todas las los y las asesores y asesoras del entonces Ministro de Justicia Juan Carlos Campos nos daba la razón con lo cual claro de las niñatas chapuzas que no saben lo que es una disposición transitoria es que se les cae era como muy evidente pero bueno mirando hacia delante no hacia atrás creo de verdad que los siguientes pasos no tenemos mucho más que hacer que seguir empujando y mantenernos como otros no han sabido mantenerse porque de verdad que el tiempo nos está dando la razón nadie nadie es capaz de no admitirte que la víctima de Dani Alves no habría prosperado jamás que el mensaje hace nada era si te metes en el baño con un famoso jugador de fútbol todo lo que te haga a partir de ahí es culpa tuya tú ya has asumido todo tú no tienes ahí ni no ni sí ni libertad sexual ni eres una persona eres un objeto y a Jenny a Jenny hermoso ¿quién habría pensado de verdad que todo esto no es un producto de efectivamente un cambio de cultura que por supuesto se nos resiste nada ha sido nunca fácil en este en este ámbito y sigue siendo contrahegemónico ahora la gente está más conforme con Giselle porque está en Francia de verdad o sea con todo el respeto a la elección de vida y de dignidad y de todo que nos está dando esta mujer no me malinterpretéis por supuesto que la vergüenza va a cambiar de bando pero es que eso llevamos mucho tiempo intentando pelearlo es verdad que no con 100 agresores estando dormida pero es que en Francia se resistieron y pelearon y no se no no y lucharon en contra de que la directiva de violencias machistas en la Unión Europea recogiera la agresión sexual como falta de consentimiento y ahora mirando a España como ah que era esto que no puedes decir no ni sí ni buenas tardes ni nada que es que no no eres persona y que es que de verdad enhorabuena Francia bienvenido o sea yo siempre decimos más vale tarde que nunca más que donde estabais cuando lo estábamos peleando nosotras pero esto es así y ya tú mencionaste Marina a Nevenka al principio a ver cuidado que es que hace un año fuimos a Ponferrada dos pringadas yo en nombre de la del Ministerio de Igualdad de la Alegación de Gobierno contra la Violencia de Género y estábamos solas y estaban los padres el padre y la madre de Nevenka y estábamos solas e inauguraron la primera la primera reparación simbólica social y simbólica enana en Ponferrada que goberna el PP y no vino el Ayuntamiento ni no solo la oposición vino vino el PSOE y a los tres días estaba vandalizado y sinceramente si hay una foto de la actual ministra con Nevenka es porque cesaron a Irene Montero justo antes de 25N pero los premios no los habíamos pensado nosotras y ese reconocimiento sinceramente era nuestro y me parece me parece que no hay nada menos feminista que intentar borrar los pasos que han dado las que venían inmediatamente antes que tú y es me parece realmente sorprendente bueno no sé si sorprendente pero me parece muy frustrante que alguien pueda pensar que cuando tomas posesión de un cargo el 21 el 25 tienes organizado esto entonces me alegro ahora del consenso de este gran acoso sexual de esta gran figura que además era del Partido Popular que fue muy penada en su ámbito que efectivamente no volvió que la trajimos desde desde Irlanda ahora ya se ha desvelado por el país donde vive pues con su familia además que ella no podía creer esto pero bueno los pasos se darán solos pero tenemos que reconocer cada una por justicia donde está y la evidencia que lo acaba de decir también Nerea de que la impunidad no estaba en ninguna ley o sea si solo el 8% denuncia y solo el 20% como máximo o sea una quinta parte maximísimo de ese 8% es es condenada con quien te cruzas todos los días por la calle no es con uno que ha cumplido un año menos por una interpretación sesgada de la disposición transitoria de la ley solo si es y que solo va a olvidar todo el mundo y además no hay mayor reincidencia que la de los impunes el impune es el reincidente eso en política criminal es así nadie sale de 14 años de prisión o casi nadie queriendo volver a cruzar esa puerta entonces que pasos da esta ley muy por encima de este punitivismo que también es violencia y no es una respuesta feminista a ningún problema abrir otras grandes puertas frente a esa puerta enana por la que pasaba el 20% del 8% que era la justicia penal abrir todas las demás puertas desde la sanidad los centros de crisis la intervención integral la reparación la reparación física psíquica social económica simbólica lo que está lejos de tener las niñas de Murcia que por supuesto no he visto ningún titular que han sido juzgadas con la ley anterior es que creo que antes de lo que pensábamos el tiempo está poniendo a las cosas y a las personas en su sitio y todas estamos convencidas de que nuestras hijas nuestras nietas por supuesto pero también nosotras vivimos en un país con mucha más libertad sexual e igualdad que antes bueno yo un poco con la pregunta de pasos y enlazando con algunas cosas de Baque y de Vicky con esta cosa de cómo dar pasos hacia adelante yo soy como mucho de aterrizar y de que nos hacen falta como el diagnóstico o diagnósticos y por un lado con esta idea de por ejemplo que ahora en Francia van a coger el caso de Pelicot y que por fin se han dado cuenta que tienen que legislar el tema del consentimiento o sea nosotras también tuvimos nuestro caso paradigmático que fue la manada y yo es que siempre lo recuerdo que cuando era solo un proyecto de ley me preguntaron a ver que me parecía esta intención del ministerio de igualdad de legislar el consentimiento y que yo les dije bueno va a ser un termómetro de a ver dónde estamos pero yo creo que van a poder van a conseguir poner en cuestión solo si es sí y yo creo que en Francia les va a pasar también esto porque como porque insisto porque lo que está en juego es el derecho a nuestra libertad sexual y a través del debate de consentimiento consiguen filtrar bueno pues consiguen filtrar y no reformular políticamente la reflexión eso por un lado y luego con el tema del punitivismo y del antipunitivismo que también me interesa porque para mí se han convertido en elementos de despolitización total hay una frase de Agamben que a mí me gusta mucho que dice que el único inocente verdadero no es el que es absuelto sino el que pasa por la vida sin juicio alguno entonces si el único inocente verdadero no es el que es absuelto sino el que pasa por la vida sin juicio alguno todas las narrativas todo el análisis de la ley han sido dedos acusadores y ha habido un juicio social social brutal ya sea hacia las víctimas ya sea hacia las personas que formaban parte del ministerio ya sea hacia quienes defendimos a las personas que formaban parte del ministerio ya sea a las que defendieron a las personas que formaban o sea era como un juicio y entonces ahí es donde está el verdadero punitivismo en si hemos rebajado dos años la horquilla arriba o la horquilla abajo y enlazado con esta idea de dónde está el verdadero punitivismo dónde está el juicio lo enlazo un poco con lo que ha dicho va que es toda la responsabilidad es del PSOE y de no sé quién has dicho el otro más y los medios y los medios de comunicación y es como bueno y hay una responsabilidad social súper potente porque no se habrían atrevido a tocar la ley si hubiésemos estado en la calle o sea yo creo que aquí hay una responsabilidad social que es la calle y que es súper potente y que necesitamos construir desde la perspectiva desde la perspectiva crítica y también con esta idea de que es verdad que hay muchas personas creando contenido con perspectiva de extrema derecha y de derecha eso es obvio y que hay muy pocas desde la izquierda pero las que están son expulsadas porque reciben muchísima violencia o sea es la violencia física que hemos vivido toda la vida en la plaza del pueblo ahora se extiende a las violencias digitales y tenemos que dejar esos espacios porque impactamos violencia pero a la vez has dicho otra cosa súper interesante que es esto de que nos bombardean todo el rato todo el rato todo el rato y me viene una frase de Foucault que yo utilizo mucho en mi trabajo que dice hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible que es como nos bombardean con tanta información que no podemos mirar cuál es la estrategia que está detrás es decir la idea es que tenemos que traspasar lo visible para ir a lo invisible y ver cuál es la estrategia política que se esconde detrás y eso es una responsabilidad social y eso es una responsabilidad de capacidad crítica social y eso es un paso súper importante que tenemos que hacer porque si no es imposible sabemos que los medios están ahí los medios los conforman personas que están igualmente construidas en las representaciones en las que estamos construidos los demás y es necesario que hagamos un análisis crítico en eso y siguiendo con el tema de los pasos a ver cómo podemos hacer para que el consentimiento sea algo social para mí algo fundamental es no creer que el consentimiento es una cuestión estática de un sí o de un no y que se pronuncia en un momento determinado de una relación sexual el consentimiento es algo que se construye socialmente y para cuando tú llegas a decir que no la persona que recibe el no y no lo acepta es porque se ha construido socialmente ese consentimiento y para cuando tú llegas a tener libertad sexual y estás en la relación teniendo tu agencia de libertad sexual y la persona que tienes enfrente tampoco la acepta o no la mira es porque la ha construido previamente entonces el consentimiento no es algo que se construye obviamente en una ley y no es algo tampoco que se construye en el sí y en el no sino que se construye socialmente y que creo que está también entrelazado con esta idea de a quién juzgamos y otra cosa que a mí me interesa mucho es dónde ponemos el foco no sólo con el consentimiento sino también con la sexualidad enlazada con el consentimiento porque es como el foco está siempre puesto en la sexualidad de las mujeres que es como no, es que vosotras no queréis realizar determinadas prácticas no, es que vosotras a nada que sea una práctica de esta manera ya como que os sentís mal pero me parece muchísimo más interesante otro tipo de debates de qué pasa con la sexualidad de los hombres ¿no? ¿por qué hay determinadas prácticas que les ponen tanto cuando supone que están haciendo daño a la pareja o a la pareja o a la persona con la que quieran estar en ese momento y luego dar un paso más allá de que también hay mujeres que quieren realizar determinadas prácticas a los que los hombres dicen que no por ejemplo o sea en una pareja heterosexual cis igual hay chicas que les gustaría practicar una sexualidad en la que ellas sean las que se pongan en el arnés con el dildo ¿no? ellos dicen que no y no hay todo un debate teórico sobre cómo es posible ¿cómo puede ser que no quieras que me ponga un dildo ¿no? con un arnés pero sin embargo hay tías que les gustaría tener esa práctica sexual con sus hombres cis heteros ¿no? entonces es como vamos a poner el foco en vuestra sexualidad ¿no? y dejad en paz la nuestra porque sabemos lo que nos gusta sabemos lo que no nos gusta pues esto de que las bolleras perdóname esto de que las bolleras nos enrollamos mirándonos a los ojos y recitando poesía ¿sabes? a ver por favor o sea pero y luego que se da la parada ¿por qué están tan aburridos? que en sitios como de sexo liberal el consentimiento ha estado presente desde el minuto uno antes de este debate o sea que luego donde parece que se hacen prácticas más extremas o en lugares que a priori pueden parecer mucho más inseguros el consentimiento es como el paso primero ahí lo dejo bueno por llevarlo y va cambiando además sí sí o sea claro y no es una cosa estática va evolucionando o sea que tú puedes parar en cualquier momento pero bueno por llevarlo como podemos resistir y enfrentarnos desde la comunicación yo creo y esto es una una opinión que puede ser impopular hay gente que no piense igual pero bueno yo estoy como en ese punto que creo que que el esto de yo no hablo con fascistas yo no debato con fascistas tal creo que no nos está funcionando o sea porque creo que hay muchísimos canales donde le estamos dejando campo libre o sea y eso es una realidad entonces el cordón sanitario yo entiendo que desde la política se tenga que poner pero creo que desde la comunicación tenemos que empezar a ocupar esos espacios porque además esto de que no es que les damos voz a los fascistas ojalá pero es que no es así es que ellos tienen muchos más seguidores y mucho más altavoz o sea que que es al contrario lo que pasa es que es verdad que es enfrentarse a un a una violencia verbal y a un clima cómodo para ellos que es verdad que es una mierda pero yo creo que es importante ocupar esos espacios y confrontar desde ahí porque yo también fui neoliberal del neoliberalismo también se sale y de la ignorancia también o sea duras declaraciones duras declaraciones igual me dejas pero quién sabe no yo era tan neoliberal era súper neoliberal o sea yo ahora lo pienso y digo hostia cómo estaba ahí o sea yo pensaba y yo estaba súper convencida de que la sanidad no solamente tenía que ser privada sino que tenía que pagar más quien más la usara es decir que cuanto más enfermo estuvieras pues que más tienes que pagar y era una cosa como que yo con mis 17 años o sea como claro y yo no asumo que fuese peor persona en ese momento lo que pasa es que yo estaba bebiendo de las fuentes que tenía que era el capitalismo puro y duro o sea no creo que de mis 17 a mis 33 haya cambiado mi esencia como persona creo que simplemente yo en ese momento estaba recibiendo una información en la que el mundo me parecía que mirarlo desde esa óptica era lo que había y no había otro camino y gracias a que en mi vida me he encontrado con mujeres muy brillantes y con mucha paciencia yo no sé si hubiese tenido tantísima paciencia pues he salido de mantras como ni machismo ni feminismo igualitarismo si no quieren que les echen de España que no vengan la meritocracia yo estaba ahí entonces claro tengo fe en que se puede salir o sea si yo ahora estoy aquí claro o sea se puede salir de eso entonces quiero pensar que en esos momentos aunque tú estés tirando semillas que piensas que en la vida van a funcionar y hablando con gente que piensas es que no no va a salir de ahí es imposible pues luego igual cuando pasa el tiempo sí y lo hemos visto mogollón en o sea con el tema del divorcio por ejemplo las mismas que hace un montón de tiempo se rasgaban las vestiduras ahora en la derecha incluso este debate ya no está nadie duda del derecho al divorcio o en el matrimonio igualitario vemos que en el propio partido popular hacen uso de ese derecho o incluso en partidos como Vox el argumentario contra la violencia de género no es le han pegado porque algo habrá hecho ellos están yendo a la violencia no tiene género pero hay ciertos debates que ya se han superado y que es imposible o sea yo no me imagino a un portavoz de Vox diciendo pues si le han dado una paliza algo habrá hecho o sea eso creo que ya puede ocurrir pero es muy difícil que vayamos sí claro pero hay algo que les impide todavía como decir esto es la sociedad ya ha superado esto y no se puede decir entonces yo por eso creo que hay que ser optimista y que aunque en esos espacios de verdad sea como descorazonador ver que hay gente que piensa así o sea en serio se sale yo fui neoliberal y ahora y ahora creo pero ojo pero ojo me ha encantado pero ojo con las manifestaciones más educadas y mejor vestidas de algo habrás hecho porque en la justicia muchos interrogatorios beben de algo habrás hecho o de que llevabas puesto pero que nos parece que está superado ojo mantengamos insisto estoy muy pesada con esto hoy siempre la alerta de todos los disfraces incluso los más preciosos y los más institucionales que se llevan los mensajes que ya creemos superados sí yo estoy de acuerdo en esto porque yo realmente siento que no están superados porque el poder decir que la violencia no tiene género realmente la base que está por debajo es algo habrás hecho sí pero yo creo que hay una parte en la que se autorregulan un poco me acuerdo con lo de Ana ahora antes hace poco en Instagram subieron un vídeo de cómo una encuesta callejera por la calle y veías que la gente decía cosas que a mí ahora mismo creo que es muy complicado o sea le habrá pegado porque es una puta todas las mujeres se lo merecen no hay mujer buena tal yo creo que hay una parte o sea es como toda una especie de gráfico una subida luego pum un poco de contención pero creo que o sea oye no sé no quiero equivocarme pero que hay ciertos discursos que ya te digo me costaría muchísimo ver a una mujer de derechas decir que es que el divorcio eso está fatal y que hay que volver a prohibirlo o sea que no se verbalice porque tienen que ser políticamente correctos no significa que no se encuentre en la taxonomía pero que lo políticamente correcto sea nuestra exigencias ya es una victoria sí sí yo no digo que no yo no digo que no creo que es lo que sí sí como sea yo os quería contar una cosa de Ana ahora antes que no tiene nada que ver con la realidad actual a mí me o sea yo de verdad que me da vida debatir con gente que tiene más de 20 años menos que yo y lo digo completamente en serio lo digo completamente en serio es que me abre mucho más la cabeza que los debates con mis iguales sobre todo con mis igualos pero cuando asesinaron a Ana ahora antes en Granada yo estaba de prácticas en Plaza Nueva en los juzgados de Granada y como estaba de prácticas convocaron la primera junta de jueces a la que yo podía asistir ni voz ni voto mira a ver lo que es una junta de jueces bonita que vamos a celebrar una y estáis aquí los alumnos de la escuela judicial los tres o cuatro que estábamos de prácticas en Granada hicimos un comunicado hicimos un comunicado la junta de jueces en el que nos quejábamos de que las manifestaciones feministas alteraban nuestra independencia judicial lo digo por si alguien ha visto que a la sentencia de Murcia las cuatro asociaciones judiciales incluida la mía las secciones territoriales de Murcia han salido en defensa del abonente y del tribunal además en el día internacional de la niña sin dedicarle una frase una sola frase a las víctimas hay cosas que cambian y cosas que se resisten enormemente a cambiar o sea va que ha decidido reconocer esto hoy no sé por qué porque era algo como que el día que lo diga voy a y decide hacerlo en una mesa feminista de Podemos porque hay esperanza en plan por si acaso queda desapercibido en un Reels tonto lo vamos a asegurar claro en este quería preguntaros bueno pues también el papel divulgador que tenéis o de defensa de la ley y del consentimiento en general irá un poco más a lo personal por ver también esa violencia política como atacado bueno algunas de las que están aquí muy directamente cómo habéis vivido como todo ese proceso y cómo lo vivís y cómo sostenéis o resistís esa violencia a ver yo creo que la violencia se le puede hacer frente no intentar hacer como que no está pero ahí sí que reconozco que cada una que yo no tengo ninguna fórmula porque tengo una contradicción muy grande ya que estamos de confesión tengo una contradicción muy grande y es que yo mi primer impulso porque yo soy una enamorada del derecho a pesar de todo mi primer impulso siempre es intentar hacer justicia llevarlos a un terreno que sé que no funciona que sé que es disfuncional que entré en el grupo parlamentario en 2015 diciendo cuidado con la justicia porque nos están esperando ahí es un sitio hostil donde no estáis preparados lo de asaltar o sea por asalto por consenso no habéis pensado la justicia y no es solo ayuntamientos comunidades autónomas tal es un poder que os es muy ajeno pero yo en realidad en esto no tengo ninguna fórmula que me haya funcionado ni en redes sociales que sí que pensé cuando salga del ministerio que no sabía que era cuando nos echaron pero fue cuando nos echaron igual lo dejo ya porque es que la verdad es que sí me resulta extraordinariamente violento admiro mucho a las compañeras feministas que son capaces de darle la vuelta con mucho humor de exponerse mucho yo reconozco que en eso no soy capaz por un lado cuando ocupas un puesto institucional que fue cuando recibimos una violencia brutal no puedes decirle a la gente lo que te apetece decirle porque es que de verdad que además que cerebros son esos por el amor es que no sé o sea de verdad que el mundo estaba a mí me estaba haciendo mensplaining pero en derecho mensplaining jurídico gente que no sabía leer ni escribir o sea pero con todo el respeto a quien no sabe sino que es que se creen que sí saben o sea una cosa de verdad muy 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 tremenda entonces yo a a esta violencia como sabéis a la que recibí más personalmente si le quise hacer frente pues paradójicamente con unas herramientas que en realidad sé que no funcionan para la mayoría pero también es verdad que yo siempre tuve la percepción que tengo un sentido muy alto del deber de la exigencia de la responsabilidad como tantísimas mujeres que poblamos el planeta y sí que creo que estando yo en la posición y con los conocimientos que tenía en la posición en la que estaba yo tenía el deber de hacer esto y ganar alguna batalla que otras no solo no podían ganar sino que ya habían perdido sonoramente y entonces a cómo hacer frente a esta violencia yo podría decir siempre cómo hacer frente a la del bueno pues eso a la del low fare a la violencia política más extrema pero he visto a a mí no se me va a olvidar en la vida la imagen de Irene Ione solas en el congreso el día que el día que nos hicieron esto porque porque si lo digo y me tiembla la voz si yo llego a estar allí me pongo debajo del escaño que ríete tú del 23F me pongo a llorar a llorar y a llorar quiero decir que es que es verdad que la violencia política no nos podemos acostumbrar pero nunca sabes cómo vas a reaccionar que es verdad que cuando es contra las compañeras sí que sacas no sabes de dónde fuerza inteligencia y capacidad pero pero contra una misma no tengo fórmulas y estoy abierta a hacer cualquier tipo de clase de medios de investigación o de porque sí que creo que nos que nos que a veces cuando es contra una misma es capaz de paralizarte es muy incapacitante o sea yo sinceramente he perdido cabeza memoria o sea yo noto las secuelas de la violencia política y cuando las examino me suenan mucho a las secuelas de otras violencias que conozco más que reconozco más y en las que me he mirado más veces al espejo pero en esta que además no nos reconoce casi nadie hasta ahora mismo que parece que están empezando a verla creo que para nosotras fue una gran lección de desde luego solas no podemos apoyarnos unas a las otras y de practicar una inteligencia colectiva feminista y un cuidado en el que siempre bueno cuando no podía una pues podría la otra estoy mirando también a Boti estoy viendo es que todas todas pero yo no sé no sé o sea todo esto toda esta divagación para decir que no sé que no sé cómo se enfrenta la violencia porque soy muy antiviolencia y realmente me parece que nos han llevado a sitios extremos donde querían ya hacer que nuestra reacción tampoco estuviera a la altura de quienes somos y eso no lo han conseguido nunca bueno yo no he vivido la violencia que habéis vivido vosotras en absoluto o sea creo que la violencia te traspasa yo por lo menos cuando estaba pasando todo el tema del ministerio y esta imagen y esta imagen de Yone y de Irene Cagamillo como soy vasca enseguida me pongo la cresta y yo lo que percibí en ese momento es que había un silencio que era abrumador y que era posible que la violencia virara y viniera hacia quienes apoyábamos pero para mí el silencio nunca es una opción porque el silencio es político y yo no me puedo quedar callada cuando hay compañeras que se les está atacando de esa manera además que es que en ese momento además ni siquiera había una relación quizás más tan estrecha como la que hay ahora pero para mí desde mi perspectiva política era necesario que habláramos y que pusiéramos voz a lo que estaba ocurriendo porque porque además no hace falta estar de acuerdo con las personas que están en política para para defenderlas y eso sí que es una presión que yo por ejemplo sí he sentido de parece que te significabas como que eras de Podemos y parecer que ser de Podemos era como lo peor que te podía ocurrir cuando lo peor que te puede ocurrir es que seas un violador pero bueno quiero decir y yo decidí que no iba a dar nunca ninguna explicación sobre si era o no de Podemos o sobre si voto o no a Podemos o sobre si soy vuestra amiga o no o si os conozco de la infancia y por eso o sea es que no voy a dar ningún tipo de explicación simplemente voy a hacer mi defensa porque quiero romper el silencio porque el silencio daño y yo no quiero ser partícipe de esto y eso fue lo que hice tampoco yo claro como no estaba expuesta de esa manera pues igual recibía mensajes pero no los leía entonces era o sea yo manejo las redes de una manera muy pobre y la verdad es que yo pongo el tuit y luego me olvido de él o sea sí que veo que hay retuits y gustas y tal y miro eso pero no miro los mensajes así esto no tiene final nunca o sea a ver si a alguien se le ocurren muchos más ejemplos de que un delincuente desde prisión lleve a juicio a sus víctimas ya ya es que es verdad que no sé que en fin que la medalla la resiliencia yo creo que sí que nos la estamos ganando aún así aún así no dejo de pensar que a la gente que menos tenía y menos posibilidades de defensa tenía le pusieron una violencia más bestia más cutre o sea que a mí desde el principio ya fueron hasta con lawfare business era un ministro y un magistrado no un policía en una manifestación anti desahucios como AISA o con los seis de Faragoza o con en fin con Alberto incluso con o sea quiere decir que también el Estado se pone a veces a tu altura y entonces tú también te crees en el deber de pelear con todas las herramientas que tienes que en el caso de un director de periódico como es Carlos y de una magistrada como sigo siendo yo sigo pensando que nos hace que bueno que os debo todavía una respuesta que esté a la altura de lo que otras han pasado teniendo muchas menos herramientas y menos posibilidades de defensa así que aunque no tenga final seguimos claro es que en redes yo creo que es como súper diferente porque o sea yo no tengo ni idea de cómo llevaría la violencia como en el mundo real eso ni idea en redes a mí personalmente lo que me funciona de hecho es pensar que o sea intentar que pensar que todo eso se queda ahí que forma parte de ese universo que es internet porque también son las normas que parece que a la fastesfera les funciona entonces pues yo intento pensar que se va a quedar ahí ya te digo nunca o sea si me pasa en otro ámbito pues podría tener otro discurso y luego también intento pensar que hay cierto contenido que si genera una reacción en ciertas personas es que lo he hecho bien o sea el día en que me comparta un Reels estando de acuerdo pues Jiménez los Santos diré wow o sea creo que lo que he hecho no ha estado bien hoy o sea que hay veces que en redes pues dependiendo de donde vengan las críticas críticas no violencia o sea pero como el hate que mucho desde pues esta no tiene ni idea le han lavado el cerebro no sé qué no sé cuánto es una ignorante pues que cuando te metes en sus perfiles pues dices ah vale pues bien o sea esto es un piropo ¿sabes? pero claro es verdad que creo que es súper importante tener una red real y gente con la que ya sea familia parejas amigos amigas con las que poder apagar el teléfono o bloquearlo irte a tomar una caña un refresco lo que quieras y tocarte abrazarte sentirte porque lo que quieren es que nos sintamos solas que estemos solas y que haya miedo a decir qué tal pues eso porque no quiero que me pase lo que ha pasado a la compañía entonces creo que fortalecer las redes en el mundo real nos sirve como para ambos mundos para el real y para el digital y yo creo que eso es como una cosa que puede ser útil para todas y ahora sí que ya estamos en el tiempo de descuento ya os voy a lanzar como cierre la pregunta que da título a la mesa para que podáis también cerrar y si os queda algo por decir que es ¿a quién le molesta el consentimiento? pues después de todo lo que hemos dicho a los que vivían muy bien con el sistema anterior de la impunidad que son todos los agresores todo su entorno todos sus sus defensores a quienes molesta la libertad sexual de las mujeres o la libertad en general de las mujeres sin más la libertad de las mujeres y la y la igualdad porque el consentimiento y y todo todas estas políticas públicas que van mucho más allá de una ley y este cambio de cultura nos beneficia a todas a la inmensa mayoría de mujeres de hombres de niñas y niños por supuesto menos a quienes tienen más privilegios porque no lo necesitan pero sobre todo a los más violentos porque se alimentan de la desigualdad se retroalimentan de la de la desigualdad a quienes llevan muchos años ya vendiéndonos alarma vendiéndonos terror sexual pues para vendernos alarmas entre otras cosas o sea creando inseguridad para vendernos la solución es que hay llevamos mucho tiempo en esa oyendo esa dinámica yo por eso di el paso de ser jueza de guardia a querer legislar y meterme en el congreso con un grupo que entonces me pareció y me sigue pareciendo tan ilusionante porque porque realmente ahí había una legislación y todavía estamos con las leyes mordaza en su mayoría netamente en vigor en la que estábamos regalando libertad a cambio de una falsa seguridad y creo que todo ese entorno no quiere realmente entrar en esto y no quiere oírnos hablar de que frente a su falsa idea de seguridad la seguridad de las derechas nosotras vamos a reivindicar siempre la seguridad de los derechos de los derechos de la libertad y de la igualdad no quieren hablar de esto y por eso sabemos como dices tú en comunicación o tú en investigación que estamos en el que ese es realmente el buen camino que ese es lo que abre democracias y lo que hace que la gente sea más feliz así que a quienes molesta todo esto es que en realidad sabe que nos beneficia a la inmensa mayoría y desde luego a todas las mujeres y a todas las que están en los márgenes y a todas las interseccionalidades que es esa palabra complicada que en realidad no quiere decir más que las intersecciones o cruces de caminos que nosotras vamos intentando la carretera el feminismo hacer la mainstream pero hay compañeras que se acercan desde los márgenes y algunas con los pies descalzos y algunas en patera y algunas con bueno con diversidades funcionales sexuales de todo tipo de clase de nacionalidad de origen este este mundo mucho mejor del que del que ellos quieren imaginar molesta a los de siempre y creo que tenemos que no cejar nunca en el empeño de ponernos y ponerles el espejo delante para que sigan sabiendo que somos más pues yo a la pregunta a quienes molesta el consentimiento me sale responder que molesta a quienes ejercen poder y me sale añadir que todas y todos ejercemos poder que por lo tanto todas y todos tenemos responsabilidad de practicar el consentimiento porque el consentimiento es colectivo y si no es colectivo no es entonces donde falla es que el consentimiento no es una práctica colectiva y con esto que has dicho de la seguridad me ha venido también el tema de la protección como se activaron no solo el peligro sexual sino todos los discursos en torno a la protección de las mujeres y que estaban claramente ligados a las penas y a que teníamos que estar súper protegidas y como ha aumentado el número de chicas y de mujeres que ven bien que haya más presencia policial en los recintos festivos o que ven bien prácticas como de acompañamiento en Santurchi bueno en una población de Vizcaya y en otras tantas más se han puesto prácticas de acompañamiento en fiestas en el recinto de Chosnas en el que ponen un punto y cada hora sale un hombre que va por delante de ti y un hombre que va por detrás de ti y te acompañan a casa y esa es una práctica que se está haciendo pagándose con dinero público a empresas de protección privada entonces es como mientras nos estén protegiendo estamos desprotegidas porque o sea no nos están protegiendo a nosotras están protegiendo su derecho al acceso libre de nuestros cuerpos y luego es esta cosa de que la protección nos desprotege a nosotras nos deja sin agencia y yo creo que esto es algo súper importante no tenemos agencia parece que podemos estar en la vida pero sin tocarla es como tenemos que estar constantemente protegida y además como que quita la vista de lo que tiene que ser que es como ¿por qué nos protegéis? ¿nos protegéis? ¿por qué nos agredís? entonces vamos a mirar ¿por qué nos agredís? y dejad de protegernos que no nos interesa nada vuestra protección o sea iba a decir algo más tres novedades pues yo creo que el consentimiento no sé si molesta a todo el mundo pero sí que creo que incomoda a todo el mundo porque creo que en el momento en que empezamos a visibilizar ciertas agresiones también estamos visibilizando que esos señores por llamarlo de alguna manera son agresores entonces en el momento en que decimos que quitase el preservativo a mitad de una relación sexual sin que ella lo sepa y seguir esa agresión sexual pues igual en ese momento una mujer que vivía tranquila pensando que eso que pasó hace diez años en su matrimonio fue bueno pues una anécdota se da cuenta que su marido con el que convive y duerme todas las noches es un agresor sexual o incluso que a lo mejor su hijo hija es fruto de una agresión sexual y que hacemos con eso o sea es incómodo porque nos va a tocar revisar vínculos y nos va a tocar hablar con gente que queremos y con gente a la que amamos y que está en nuestros entornos porque es que de eso va el anuncio de que si no eres tú entonces quién es que no sé quiénes estamos en esta sala pero por estadística en nuestros entornos en familias amigos hay agresores sexuales y todo esto es tremendamente incómodo se palpa la incomodidad porque nos va a hacer revisar muchas cosas y mirar a gente a la que insisto queremos porque los sentimientos no cambian de un día para otro de otro lado y entonces a lo mejor de repente pues ese amigo que tú siempre has visto como ay tío fíjate como es este que está menudo pájaro todo el día ahí pico pala y al final oye la chavala a la vez número 12 se va con él pues igual en vez de una anécdota dices hostia esto no esto no no está bien o el señor que es súper listo y que bien habla que discurso pero luego oye le gusta irse al sudeste asiático enrollarse con chavalitas o a latinoamérica liarse con tías de 30 años menos pero bueno no menudo picha brava entonces de repente cambia la manera en la que miramos a gente que está en nuestros entornos y tampoco tenemos herramientas porque ahora mismo lo que se hace es o bien el punitivismo pero nos encontramos con que el agresor es que ya está reinsertado o sea es que forma parte de la vida real es que está entre nosotros entonces claro como que hacemos o sea como le damos la vuelta a un sistema que está pensado para reinsertar si el agresor ya está súper insertado es decir está a gusto en este en este sistema y la otra herramienta es la cancelación pero que una vez que ya hemos cancelado a esa persona se comparte el post se habla de él madre mía este director de cine que horrible tal vale que hacemos con él lo mandamos a una isla desierta donde no o sea entonces yo creo que ahí está como el paso siguiente que vamos a tener que dar que es afrontar conversaciones incómodas con gente a la que queremos y empezar a pensar qué hacemos con ellos porque yo el mito que estoy esperando es el de ellos el de los agresores pidiendo disculpas el de los agresores reconociendo las violencias y el de los agresores diciendo hostia he sido un hijo sano del patriarcado yo también pues yo es lo que estoy esperando y ahí es donde me parece que por eso este debate es tan potente porque va al tuétano de todas nosotras y de toda la sociedad porque es que nos va a tocar hacer ese trago es que no solamente están en las derechas es que aquí también si yo pienso en el congreso de los diputados sé de una persona un señor que es un agresor sexual y no es de un partido de derechas y todas vivimos esperando a que se destape ese caso y no se acaba de destapar entonces nos va a tocar bajar a mucha gente del pedestal y habrá que decidir si queremos hacerlo o si queremos guardar silencio bueno ya para cerrar y después de escuchar todas estas intervenciones y de poner todas estas ideas y reflexiones sobre la mesa cabe un poco preguntarse si la pregunta o si el título de la mesa no tendría que haber sido otro si es que existe una manera de conquistar derechos feministas de dar avances feministas sin esa reacción de las derechas mediática judicial política si es que hay una forma de realmente defender nuestra libertad sexual sin que haya una respuesta del sistema cis heteropatriarcal es decir si quizás la pregunta tendría que ser si colocar si podíamos de alguna forma colocar el consentimiento en el centro sin llegar a molestar a los hombres y la respuesta y la respuesta es que no y además no lo digo yo lo dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez que nos ha dicho claramente que 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 conoce a amigos de 40 50 años muy molestos con algunos discursos y y exigencias del feminismo sin decirnos que el amigo es él pero creo que también si partimos y aceptamos este punto que es reconocer que esto es verdad que molesta como decía Abake y reconocer también que cuesta mucho saberse en el lado opresor y no hablo solo de hombres las mujeres blancas también lo somos con otras luchas o las mujeres sin discapacidad también es decir todas en algún momento nos reconocemos en un lado opresor y eso es incómodo y si es incómodo va a costar por lo tanto esto quiere decir que nuestro feminismo no puede por más que lo defiendan algunas como tal ser conciliador nos están invisibilizando nos están precarizando nos están violando nos están matando en ese punto compañeras no hay ninguna opción para la conciliación no podemos negociar nuestros derechos cediendo ante líneas rojas no podemos limitar nuestras exigencias como si no hubieran asesinado este año ya 38 mujeres en España ni siquiera podemos esperar a abrir los debates a un momento en el que les sea cómodos a otros como si nos estuvieran dando hoy 60 denuncias por delitos contra la libertad sexual de las mujeres es que ni siquiera podemos exigirnos poner más cuidado en la forma que en el contenido después de toda una historia de silencio entonces creo que por cerrar quería mucho reivindicar que esta lucha este feminismo es de confrontación y lo tiene que ser y va a ser una confrontación más crítica va a ser una confrontación que nos cueste más menos pero no puede ser conciliadora es confrontación porque el feminismo es de trincheras el feminismo es de trincheras y es aquí y ahora y esas trincheras además están gracias a mujeres como Vicky o como Carla que echamos mucho de menos están en los jugados y están en los despachos de abogados gracias a mujeres como Nerea están también en la academia que es un espacio tampoco muy cómodo y están en los libros esas trincheras están en las aulas esas trincheras están gracias a mujeres como Vaque en los medios de comunicación y en las redes sociales y esas trincheras sobre todo y muy importante gracias a mujeres como todas las que estáis aquí pero también el colectivo LGTBIQA+, todas las mujeres migrantes racializadas personas discas personas gordas personas en las disidencias y en todos los márgenes gracias a todas ellas esas trincheras del feminismo están en las calles y están en las calles y sí también gracias a todas vosotras y a todas esas mujeres disidentes están en las instituciones ocupando pequeñitas cuotas de poder pero que nos hacen muy grandes así que nosotras como decían también somos más y tenemos muy claro que es lo que queremos que es todo para todas gracias aplausos 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 aplausos